Niña, niña ¿Cómo dice? Són deamores Amores que matan ¿Qué pasa? Amores que tienen, amores que lloran Amores que matan Son deamores Amores que matan Amores que matan Amores que matan ¿Quién se llama? Déjame llorar y te enseño a tu tía que te ganarás Con esa fantasía de ser mucho más Porque el mundo está loca, loca, loca Déjame llorar y se te hagan pensar la vida feliz Que te aburre la seguridad y cantar Con esa fantasía, fantasía Y yo, 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 yo Y yo, 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 yo Esa ropa que te favorecía y también la mora Y esas ilusiones que tenías a ver Que la llevo la luna, luna, luna Tu piel en la sombra, de tu propio sombra La piel en la lucha que te estoy agonía Y ese que tu vale para que te estoy Y yo te vea sola, sola, sola Y en tu corazón no hay como mis míos Es como un temor o un escalofrío Y hasta tu propia alma es que tú eres mío Es un querido contigo Como dice